Música Buenas tardes, nuevamente yo, si no es un error nuevamente, soy Marco Avilés, de Cometa, director de contenidos y ahora estamos en Vende Tu Proyecto con dos amigos, estamos con Claudio Parodi, José Antonio Torres, ya nos va a decir, eres un sobreviviente José Antonio, o sea, menos mal que no has muerto, ibas a morir, ¿qué pasó del tráfico? No, no, hace 10 minutos casi muero arrollado por una señorita que estaba manejando OAM 414 en la placa. Bueno, sí, ellos forman parte del colectivo Cebra, que es un grupo, es una iniciativa de vecinos básicamente que están tratando de hacer algo por cambiar la manera como nos tratamos en la ciudad, el tráfico, que es infernal y de alguna manera todos somos sobrevivientes, yo he sobrevivido también ayer a un auto que se pasó la luz roja, sobrevivo todos los días a la 73, que también se pasa la luz roja en Barranco, en cualquier lugar. Pero bueno, cuéntenos de qué se trata el colectivo Cebra, cómo nace. Bueno, lo que queremos hacer con estas intervenciones en los cruces peatonales es llamar a la conciencia a los peatones y a los conductores a tener de nuevo el respeto por estos puentes que simplemente son instrumentos que salvan vidas. En todas las ciudades del mundo se respeta un peatón cuando va a cruzar una calle, pisa la pista, el auto para, acá eso no existe. El que tiene la máquina tiene el poder. Y eso es ilógico, porque todos somos peatones. Todas las personas nacemos peatones, nadie nace en carro, ¿no? Y todos somos parte de la ciudad. Ahí tenemos justo algunas imágenes para que nos expliquen exactamente de qué son las intervenciones. Este es el logo, creo, ¿no? Sí, fue ahí una creación. Bueno, nosotros participamos en un workshop con dos artistas holandeses en la Casa Tupac. Y ahí están justo, desde el cruce cerca de la Plaza de Barranco, ¿no? Sí, ese es San Martín. Sí, este es la que está al frente de... es la proyección de Boulevard, la que está al frente de la iglesia. Entre, digamos, entre la iglesia y el parque es un cruce, y entre la iglesia y la municipalidad es el otro cruce. Claro, y ahí están sembrando flores, ustedes en el asfalto. Exacto. Nosotros, en las intervenciones que hemos hecho en Barranco, hemos tratado de evocar bastante la vida. Porque es lo que representa, finalmente, el respeto al cruce de cebra, ¿no? En el caso del parque son flores, ¿no? Aparecen flores alrededor de esta zona natural. ¿Y cuál es la idea? O sea, ¿estas flores de verdad pueden contener a una combi asesina? Sería divertido que de repente salgan brazos láser y que maten las llantas, ¿no? Pero no, simplemente se trata de esto, ¿no? Tú ves niños corriendo, jugando en el espacio público, entendiendo que ese es suyo, que lo hacen suyo y que es un espacio que les pertenece, ¿no? Entonces, queremos regresar a tener esa conciencia, ¿no? Yo creo que apuntar a difundir este tipo de cosas puede llegar a humanizar de nuevo al conductor, que se transforma cuando se trepa un carro, ¿no? La idea es también hacer un poco, intervenir en estos espacios para generar nuevas formas, ¿no? Porque el chofer está muy acostumbrado a las formas habituales, ¿no? Al diseño habitual de la ciudad. Entonces, el hecho de que tú le pongas algo nuevo, unas flores o una textura de una cebra, ¿no? O unas figuras de personas sobre la acera, ¿no? Sobre el paso peatonal, eso como que te hace reaccionar. Entonces, como que fijas tu atención en estos nuevos elementos, ¿no? Claro. Entonces, eso, junto con una campaña de difusión, una campaña educativa al chofer, lo que pretendemos es que el chofer tome conciencia de que es un paso peatonal, pero que también el peatón sea consciente y lo utilice. Porque también la idea es que usen el paso peatonal y no crucen por cualquier lado, ¿no? Claro. Entonces, es un ida y vuelta, ¿no? Pretendemos llamar la atención de ambas partes, ¿no? Esa es la idea. A mí nos... justo le contaba a Claudio algo que había leído hace un tiempo, es una iniciativa justo de un grupo de arquitectos en una zona del Agustino, en el Puente Nuevo, donde el problema era que la gente orinaba mucho en un muro del puente. Y entonces lo que hicieron estos arquitectos fue empapelar ese muro, pusieron el rostro de Cristo así como 200 veces. Y ya la gente veía el rostro de Cristo y ya no orinaba, se persignaba. Y era como la idea, o sea, con una, digamos, con un poco de inversión, humor y tal, puedes lograr cambiar conductas, ¿no? Sí, gran impacto no necesariamente quiere decir gran infraestructura o grandes proyectos, ¿no? Y esto lo demuestra, ¿no? Nosotros haciendo unas pequeñas intervenciones estamos tratando de crear conciencia y rebota, ¿no? Nos han comenzado a llamar de otros grupos que quieren también participar en este tipo de proyectos. Y es algo que es tan fácil de leer, tan claro cuando tú lo ves, lo que te comentaba más temprano. El día que nosotros hicimos esta intervención y lo presentamos a Barranco y estábamos rodeados de cientos de personas alrededor, cuando levantamos el stencil, la gente automáticamente comenzó a aplaudir. Nosotros no habíamos dicho nada y la gente estaba aplaudiendo. Y fue bien bonito porque la gente lo captó muy fácil, ¿no? O sea, y de eso se trata, ¿no? Un impacto visual importante. Son como los héroes de la ciudadanía. Y ahora, ¿cuál es uno, o sea, de qué manera va a continuar este proyecto? Bueno, la idea es, bueno, hemos empezado en Barranco y la idea es hacer intervenciones en toda la ciudad, ¿no? La coordinación es a través de las municipalidades. Entonces estamos en verdad abiertos a que vengan las municipalidades a ofrecernos espacios públicos que podamos intervenir, ¿no? Claro. Y bueno, ahora estamos haciendo pasos cebras, ¿no? Pero tenemos un montón también de otros proyectos que, digamos, insiden en el mismo tema, pero que con el tiempo también vamos a desarrollar, ¿no? Me contaban que ya hay una municipalidad, no se puede decir el nombre, creo, pero que está interesada. O sea, que ha visto la chamba de ustedes y ya los llamó. Estamos en conversaciones bastante adelantadas con otro municipio para hacer unos cinco o seis proyectos. Y ellos se contactaron con nosotros y vamos a comenzar a trabajar con ellos. Justo tenemos una reunión el día de mañana de hacer una vista guiada para ver unos puntos claves donde son cruces críticos y donde hay pistas justo que son nuevas y que se pueden intervenir. Lo que quiere decir es que no las van a romper, ¿no? Claro. Como pasa a veces. Y bueno, esto también que es una bola de nieve, ¿no? De repente un día está conversando José Antonio con alguien en Colombia y le dice, oye, ¿por qué no traemos esto para acá también, no? Exacto. La cosa es, este, si es que algún día vamos a poder volver a ser una ciudad tranquila, ¿no? No sé si eso es lo que decían los tatarabuelos de Ciudad Jardín, este, en el sentido de la tranquilidad fue cierto alguna vez, ¿no? Pero, ¿esto se puede cambiar de verdad la manera de ser de la ciudad? Yo creo que si logramos... Es difícilísimo, pero yo creo que si tú logras cambiar el hecho de cómo la gente experimenta la ciudad cuando la recorre, vas a hacer un cambio increíble en toda la ciudad. O sea, el panorama va a ser otro. La gente no se va a estar empujando por cada centímetro, ¿no? Este, si logramos hacer eso, ahí sí podríamos estar hablando de un cambio de despercepción. Y no solamente el hecho de que se levanten edificios o, este, o empresas corporativas y monitas, ¿no? Este, se trata de cambiar cómo funciona la ciudad. Si logramos eso y si esto pega, que alguien se copie o que alguien lo repita, todo bien, ¿no? Este, la idea es que esto crezca, ¿no? Y necesitamos gente también que nos ayude, ¿no? O sea, en cada... nosotros tenemos una página en Facebook, ¿no? Y cada vez que vamos a hacer una intervención, publicamos, ¿no? Por favor, los voluntarios que quieran apoyarnos, vengan, ¿no? Nuestros horarios de intervención también son un poco particulares, ¿no? El crucero peatonal del Mate en Barranco lo hicimos de 12 de la noche a casi 7 de la mañana, ¿no? Es toda una entrega, ¿no? Un sacrificio que hacemos por la ciudad. Y bueno, bienvenidos los voluntarios, ¿no? Que nos puedan apoyar. Ya se nos han ido juntando algunas personas a través de la página. Pero bueno, ojalá, ojalá se dé, ojalá vengan, ojalá pinten y ojalá nos apoyen, ¿no? ¿Y qué necesita una persona para integrar el colectivo Cevera? ¿Algún superpoder, algo? Sí, es un superpoder. Tener la inquietud de salvar tu ciudad, ¿no? Básicamente. Y de querer ser parte de un cambio, ¿no? Querer respetar a las demás personas, respetar tu ciudad, y yo creo que es eso. Si nosotros tuviéramos la capacidad de aprender a respetar al resto de personas que viven en nuestra ciudad, creo que ya habríamos ganado. A veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Tú vives en Bogotá, en Colombia, pero otra vez también comparar ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué cosas que están ocurriendo en Bogotá se podrían aplicar acá, digamos, a un mediano o largo plazo, no? ¿Qué cosas que se han hecho allá? Hace dos gobiernos municipales hicieron muchas actividades en torno a ese tema del tráfico, ¿no? Hicieron teatro, hicieron mimos, trataron de ordenar, de que la gente no toque claxon. En verdad, un montón de acciones, ¿no? Pero la gente se respeta, se quiere, la gente se saluda, la gente se sonríe en la calle, ¿no? La gente te habla en el parque y hay un montón de actividades culturales. Entonces, la gente tiene cosas que decir, que compartir, respetas el punto de vista, el otro, en verdad, todo fluye, ¿no? Y eso se refleja también en la calle, ¿no? Tú vas manejando y no escuchas claxons, nadie te cierra, ni te insultan, ni esas cosas raras que pasan aquí, ¿no? Sí, de hecho, hace poco me pasaron un link por Facebook de un tipo, un gringo, estos que vienen y su programa era las peores ciudades para manejar. Y es un programa de 40 minutos sobre Lima, ¿no? Y las cosas que mostraba eran alucinantes, o sea, eran increíbles, pero ciertas, ¿no? O sea, la combi que se mete, el micro y todo eso, ¿no? Pero, ¿cuáles crees tú, Claudio, que son los principales problemas en cuanto a tráfico acá en la ciudad, que deberían modificarse? Mira, enumerarlos es infinito. Enumerarlos es infinito, pero... Pero, este... Solo quería acotar una cosa con respecto a tu anterior pregunta que me quedé pensando. Cuando, este... En Colombia, por ejemplo, hicieron una cosa que era... Una campaña que era El peatón es el rey. Claro. Y tenían esta figura de un hombrecito caminando como lo que ve siempre en los letreros, con una corona, y lo pintaban aleatoriamente por toda la ciudad con una figura amarilla, donde marcaban ciertos sitios que el conductor, cuando llegaba a ese cruce, tenía que tener un cuidado particular. Y, más allá de que la gente, efectivamente, sí es mucho más respetuosa en general, los índices que lograron en cambios en la ciudad fueron importantísimos. Y, justamente, porque se hicieron campañas continuas. No solamente como se hace ahora, que es la Semana de Educación Vial. Ya, qué lindo, una semana sale un semaforito bailando por la calle y se acabó. Este... Es una campaña mucho más fuerte. Es una educación de ciudad, de sociedad. Este... Es mucho más difícil, ¿no? Y, este... Regresando a otra pregunta, lo que me dices, ¿cuáles son los mayores problemas? Mira, los cruces peatonales como están, no sirven. ¿Quién respeta el cruce peatonal como está? Ningún... O sea, a menos que haya un semáforo ahí, de repente van a parar antes de las líneas. Pero si no, se van a ir de frente, ¿no? Entonces, como están, las cosas no funcionan. Tenemos que hacer algo para remover un poco y que la gente vuelva a conversar acerca de esto, ¿no? Claro. Bueno, y... O sea, siendo optimistas, de hecho, podría cambiar la ciudad, ¿no? Creo que apostamos de eso. La otra opción es mudarse, ¿no? Sí. Pero creo que no estamos hablando de eso. Quería invitarlos a que convoquen a la gente, ¿cuál es la página de Facebook en la que los pueden visitar? ¿Algún teléfono? Lo que quieran dar. Buenísimo. Gracias, más bien. Bueno, los voluntarios, ¿no? Pueden visitar a los interesados a la página de Facebook. Estamos en Facebook. Slash Colectivo Zebra. Queremos apoyo... Necesitamos apoyo de difusión. Necesitamos apoyo de empresas que quieran colaborar con algo. Siempre incurrimos en algunos costos. Si bien es cierto, ya tenemos el apoyo de una marca de pintura de pista. Necesitamos muchas otras cosas más. Refrigerios. Hay un montón de cosas que se necesitan cada vez que hacemos nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que la gente se interese en el tema y que vengan y que apoyen. Necesitamos manos que quieran pintar las calles para seguir haciendo más proyectos, ¿no? Bueno, José Antonio, Claudio, muchas gracias. Y, bueno, a la gente decirles que vayan a recorrer Pedro de Osma, Barranco, y vean de qué se trata esto, de esta aventura que han emprendido ustedes. Muchas gracias. Volvemos en el siguiente bloque en unos minutos. Gracias.